Comenzó la semana de cine colombiano en Confandi, Cali, Palmira, Tuluá, entre otros municipios del departamento han abierto sus salas para presentar las mejores producciones del séptimo arte realizado en Colombia entre el 2014 y el 2016. La coordinadora de servicios bibliotecarios de esta caja de compensación, Patricia La Verde, explica por qué se sumaron a esta iniciativa cultural. Nos interesa ser también uno de los espacios donde la gente pueda disfrutar del cine colombiano porque es muy poco visto el cine en Colombia y hay que valorar lo nuestro. Entre las películas seleccionadas para proyectarse en esta semana se encuentran el documental Carta a una Sombra de Daniela Abad y las películas de ficción El Soborno del Cielo de Lisandro Duque y La Semilla del Cielo de Juan Felipe Cano. Seguimos con Vivo en el Limbo, luego Ruido Rosa, Carta a una Sombra y terminamos con Monte Adentro. La semana de cine colombiano irá hasta el miércoles 23 de agosto y además del Centro Cultural Confandi estarán la Cinemateca La Tertulia y la Videoteca de Cali. La entrada a todas las funciones es gratuita. Para mí que está gente del ejército.